Hola. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Dani, ¿Cómo andas, mija? Buenas noches, bien, bien aquí, emocionada. Buena onda, ¿Cuánto tiempo escuchando el Panda Show allá en Las Carolinas? Aquí, poquito, la verdad, porque te escuchaba en una aplicación, pero luego cambié de teléfono, ya no te podía escuchar, y ahora tiene como tres, cuatro meses que por YouTube te escucho todos los días Panda, ya no escucho nada más que el Panda Show. Ándale, Dani, ¿Y a qué te dedicas, mija? Eh, limpio casas. Limpias casas, ¿Y cuántas casas al día te vientas? Ah, no, no muchas, una, dos. Una, dos, pues depende ahí lo que pase. Depende de las ganitas. Y depende de la chamba, y depende de todo. Platícame tu broma, Dani, aquí en Coturreamos. Quiero hacerle una broma a mi papá. ¿Y cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Ricardo. Ricardo, si te puedes mover un poquito, Daniela, porque tu señal no es muy buena y se entrecorta y no se oye muy clara. Oye, ¿Y Ricardo está en México o está en los Estados Unidos? Está en México, Mauricio. Esa diferencia. Ya no, pues ya me moví. Ah, bueno, porque de repente escuchabas bien lejos. Oye, ¿Y qué broma de Ricardo o Daniela? Mira, este, mi papá cuando vivía con mi mamá, eso ya tiene más de veinticinco años, no sé. Este, se divorciaron por una infidelidad de mi papá. Ándale. Ajá, entonces, mi mamá cura y perjura que mi papá se terminó casando con, pues, con la amante. Pero no lo sabe. ¿Verdad? No, ella está bien segura. Mi papá es el que lo niega. Ah, ok. Mi papá niega a verse, así no es, o sea, que sí andaba de canijo, pero no era con ella. Ella la conoció, o sea, después de que se divorció mi mamá. Oye, pero breve, ¿Hace cuánto tiempo se separaron papá y mamá? ¿Diez años? Pues, yo tenía como unos tres o cuatro años. ¿Y ahorita cuánto tienes? Ahorita yo tengo veintiocho. Bueno, voy a cubrir veintiocho apenas. Este, entonces ya tiene más de veintiuno, veinticinco años. Sí, un buen rato. Veinticincuatro, por ella, sí, más o menos. Ok. El chiste es que mi, mi, mi hermana, que es hija de mi papá, con su otra esposa, ella se llama Mari, este, tiene veinticuatro o veintitrés años. Ajá. O sea, bueno. Entonces, bueno, pues, la verdad. Digamos que no, tan mala, pero tampoco fue buena. Mi papá cumplía con dando nuestra atención y hasta se acabó. Muy pocas veces nos iba a ver y con la señora nunca tuvimos buena relación. Porque pues mi mamá siempre se echaba tierra y pues la bruja. Daniela, muévete otro mamá, voy a salir de la casa. Ándale, mira, buena idea. Ok, ya está. Buena idea. Ok, lo que pasa es que platicas y medio se te recorta, entonces, la, la historia no queda tan completilla. Ok, ok, ok. Bueno, después te decía, ¿verdad? Entonces, este, la relación con, con mi madrata, se puede decir, nunca fue buena. Claro. Porque la señora no dejaba que mi papá nos fuera a ver. Cuando mi papá nos iba a ver, que era muy de vez en cuando, era escondida de su señora. Mmm, chala. Entonces, ajá, bueno, pues, pues, ya pasaron los años y lo que tú quieras. Mi papá siempre fue ojo alegre. Siempre anduvo de canijillo. Pero nunca, nunca, o sea, con una relación como de algo formal. Ahora resulta que ya está enamorado otra vez el señor. De otra mujer, claro está. De otra mujer, claro está. Y ya no aguanta su mujer. No, hombre, tu jefe es mi dolor. ¿Qué edad tiene tu papá? Él ya tiene sesenta años. Ok, espérame, antes de que sigas, ¿cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Sofía. ¿Y cuántos hijos tuvo con Sofía? Tres. ¿Eres tú, Daniela, quién más? Mi hermano Abraham y mi hermana Georgina. Abraham y Georgina. Y después deja a Sofía por irse por Mari. Y con Mari, y con Mari tiene, bueno, más bien Mari es la media hermana. ¿Cómo se llama la mamá de Mari? No, no, Mari es la esposa. Ah, ok. ¿Y cómo se llama tu media hermana? Fabiola. Fabiola. ¿Y tuvo más hijos con Mari? No, ya no. Mari tiene una hija aparte. Ok. Ella es madriana, pero esa es... Sí, claro, pero ya tiene veintitantos años ya. Ok, que tú sepas solamente son esos cuatro hermanos. Sí, que yo sepa, sí. Sí, porque después de de Fabiola, mi papá cerró fábrica. Ya sabía que iba a seguir de pito loco, ya no quiso dejar mamá. Ok. Yura, ¿tú cómo sabes y de quién está enamorado ahora don Ricardo? Sí, pero no lo puedo decir porque su esposa todavía no sabe. Entonces, pues ya si se entera por la broma, ya por lo menos que le cueste trabajo saber quién es. No le voy a hacer toda la chamba. O sea que tú no tienes buena relación con Mari. Hace tres años ellos vinieron para acá, me vinieron a visitar. Ajá. Primero yo no quería, yo le dije a mi papá que yo a ella no la quería aquí, pero bueno, ya entre una cosa y otra, bueno, la señora la verdad se portó bien. O sea, nunca dijo nada igual, pues ya que le quedaba, ya estamos grandes, ya si me dice algo, pues sí la siento bien chingadazo. Ya no es lo mismo. Ha sido más clara. Pues sí, pues sí, ya ya no podía hacer sus gocerías ni nada porque ya estamos grandes. Con mis hermanos también ya se lleva bien y según hay muy preocupada por ellos, pero pues ya, ya que le queda, ya estamos grandes, ya no somos unos mocosos, ya no nos vamos a dejar, ¿verdad? Te imaginé sentándola de un fregadazo a la marita. No, sí, me he hecho parrita, me lleva como, no, como a la cintura, yo creo. Órale, ¿qué se trata la broma para Ricardo? A ver, platícame. Ok, perfecto. Entonces, ahora él está muy contento con su nueva novia, está muy feliz, y él dice que hasta que. Entonces, él no tiene el valor. Espérame, se te cortó. Él dice hasta que qué. Hasta que lo cache. Ah, o sea, digamos lo que me decías, él anda con otra relación, X persona, pero Mari no lo sabe. No lo sabe. ¿Y sigue viviendo con ella? Ya tiene muchos problemas, sí, ya tienen problemas, pero no lo sabe. O sea, anda, tiene a su amante, pues. Exactamente. Oye, ¿y tú cómo es que sabes todo este chisme que tu papá te lo platica? Porque mi papá me lo contó. O sea, que tú eres su confidente. Hace en febrero vino a estar un tiempo aquí conmigo y me platicó todo, y la verdad, pues, pues, qué bueno, me da gusto, si es feliz, qué bueno, ¿verdad? Pero que sea un poco más hombre y que termine su relación antes de empezar otra, porque daña a terceras personas. O sea, que tú quieres darle una lección a tu jefecito. Exactamente. Oye, está bien, no me digas nombres, pero ¿cuántos años le lleva? ¿Cuántos años menor es la otra mujer con la que ahorita está enamorado, papá? Eh, la verdad no tengo idea, pero como unos diez, tampoco es una jovencita, ella es una señorita. Ah, ok, también es una añora. Ok, ok. No le gustan las muchachitas. Bueno, y qué broma, ya estoy ansioso, qué broma, Daniela. Ok, 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 quiero decirle ahora que yo soy la engañada, que mi marido me dejó por otra. O sea, lo mismo, lo mismo, pero puesto en tu persona. Exactamente, a ver ahora qué reacciona, a ver qué consejo me pueda, porque pobrecita de mí, me quedé sin mi marido, me engañó por otra, entonces mi hija, que tiene tres años, va a estar sin su padre, ¿qué voy a hacer? Sas, ¿cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Francisco. Francisco. Ok, ¿cuánto tiempo llevas con él? Cinco años. ¿Y cómo lo cachaste, cómo supiste que tenía otra relación, que tenía un amante? Pues, por mensajes, y lo confronté, y me lo negó, tal vez, y pues ya, ya confirmé por amistades, a lo mejor, de que si es verdad, ya me dijo que sí, y ya se fue de la casa. Perfecto, entonces, todo lo que él está pasando y que te ha confesado meses antes, va a ser la misma historia para ver el que que opina y cómo lo enfrenta. Ok. Exactamente. ¿Estás lista? Lista, pandita. Pues marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, un saludo muy cariñoso para el programa del Panda Show. Soy Erika Buenfil, un beso muy grande para todos. Bromas. ¿Puedes pasar de privado? Claro, claro, pues por supuesto. Pues tiene que ser un privadín, si no, ¿cómo? Pandita. Mande. A tu, a mi papá le gusta tu mamá. Hija de tu madre. La llamada de cobranar. Oh, Dios. Oye, Daniela. ¿Qué pasó? Ingarinani. No gusta, pandita, a decir, es ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Actitud, eh, actitud. Ahí contesta, don Ricardo. Contesta. ¿Papá? ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo estás, pala? Marcándome, ¿verdad? ¿Mando? Ya sé. No te escucho, papá, ¿te puedes mover? Papá. Bueno. Papá. Demonios, ya se le cortó. ¿Sabes qué? Entró muy mal porque incluso de repente oye... ¿Quién sabe de dónde estará? ¿Quién sabe dónde estará metido ese señor? Sí. ¿Vincillo cochino? No, pues está ahorita, mira, este día, esto ahora de seguro está con la chica que te... Con la mujer que te comentó. Ojalá no te marque él. Sí, ¿sabes qué tiene problemas de señal tu jefe? No, no entra y bueno. Ya me está marcando, pandita. Ay, Dios, no le contestes. ¿Puedes hacer rima de tres? No, no. No. Este, sí. Ok, yo le marco de aquí. Deja que cuelgue y yo le marco de aquí. No, más bien, espérate. Déjale marco otra vez. Le marco en caliente. Si ya se cortó, le marco. No, todavía no se cortó. Vamos a ir insistiéndole. Es que así tenemos mayor... Ok, déjame cancelar la llamada. Sí, cancela, Cela. Ya. Ya está. Ok. Ay, que entre. Tres. ¡Demonios! Pero de nuevo. Ok. Ya te está mandando mensajes, ¿verdad? No, me llegó a cancel bus. Ok. Ahí está, cinco segundos. Siete. ¡Oh, Dios! No puede ser. Le marco, pandita. No, espérame, espérame. Ok. Es que, mira, lo que pasa es que cuando se hace llamar E3 no podemos irte ayudando. Esto por aquí, vete por acá. No, perfecto. Y, pues, ahí te la tienes que robar tú sola. ¿Dónde andará este condenado? ¿Quién sabe? ¡Demonios! Dos. Cinco. Creo que era la buena. Siete. Diez. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Afuero! ¿Escucha? Bueno, bueno. Sí, se escucha, ¿qué onda? Pa, tienes bien mala señal, pa. No, que pues estoy manejando, mija. Ándame en el viaje ahorita. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Estás preocupado? No, ¿qué onda, mija? Pa, es que quería hablar contigo. No te preocupes, mija, tranquila. Tranquila. Tu mamá está muy, este... Muy estresada, pero no, o sea, no. No, pa, pero es otra cosa, pa. A ver, ¿qué cosa, mija? Pa, tú sabes que yo... ...nunca les he dicho de problemas que yo tenga aquí, pero... ...de verdad, pa, no sé qué hacer. ¿No qué, mi amor? No, 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 no sé, pa, yo... ...yo te digo a ti porque tú eres el único que tal vez puedas venir a... ...a darme un poco de apoyo. ¿Qué pasó, mija, mija, mija? Pa, o sea, yo me dejó, pa. Me dejó por otra. Tranquila, mija. No, pa, te lo juro que no sé, no tengo fuerzas, no... ...y no fui a trabajar. No sé qué hacer, pa. Este... No sé por qué me hizo esto, si yo... ...no sé, pa. ¿Qué voy a hacer? Mija, este, tranquila. No pasa nada. ¿Ok? Es solamente un cabrón, ¿de acuerdo? Papá. Solamente es un hombre. Papá, pero... ...pero mi niño, papá. No es tan de su papá, así como yo, lo que tome a ti. Yo no quiero que pase por lo mismo, papá. Mija, tranquila, no pasa nada. ¿Qué voy a hacer yo sola? ¿Qué voy a hacer yo sola? Papá, tú sabes, aquí la vida es un poco difícil, yo con la renta... Yo no sé qué hacer. ¿Desde cuándo se fue? El sábado, papá. Yo lo estoy marcando ahorita. No, papá, no le llames, papá. Yo le dije que yo iba a platicar contigo, pero no quería que se fuera, papá. Yo le rogué que no se fuera. Y ¿sabes qué me dijo, papá? ¿Qué dijo? Que tú qué le podías decir. Que tú qué le podías decir si tú cómo estabas. Pues sí. ¿Y ahora yo qué voy a hacer, papá? Yo no le quiero decir a mi mamá, yo no le quiero decir a nadie porque no los quiero preocupar. Mija, tienes todo, vente ya. Mija. No, papá, mi niña sin papá, igual que mi hijo, ¿qué voy a hacer? Ay, tenemos que preocupar por eso. Hombre, hay muchos. ¿Sabes qué? Danna se paró en la puerta, así como mi mamá decía que yo me paraba y le dijo a su papá que no se fuera y no le importó. Fue con la otra, papá. Ay. Ay. ¿Por qué nos está pasando esto, papá? ¿Por qué los hombres son así? Ay, no, ya se le cortó. Me llevaba manejando el hijo de Calimani y se le cortó. Ay, estoy llorando. Oye, eres una teatrera, mija. Oye, ¿cómo le dijiste? Lo que pasa es que, es que de verdad hay una historia muy fea detrás de todo esto, sí, de verdad, sin sufrimos mis hermanos y yo por falta de un padre. Entonces, pues sí, sí, o sea, naturalito me está saliendo. No, hombre, y aparte, oye, ¿tu marido es el gallo? O sea, solamente pisó y se fue. Oye, y tu jefe, ¿y tu jefe cuando, cuando te dijo... Me está marcando, me está marcando. Aguántame, 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 aguántame. No le contestes, tengo que las armas de Los Ángeles, California. Voy a la pausa, regreso, no tardos. Anda, yo. A tener tiempecillo. Bueno, voy a estar a las Carolinas, ahí está Daniela. Dani, ¿cuántas veces te ha marcado tu papá? Como ocho veces, pandita. Ocho, tan poquitas. Ocho veces. Sí, dice que me entra la llamada. Oye, ¿y te ha mandado algún mensaje o algo? Sí, dice que le marqué otra vez. Bueno, déjame poner en contexto para la gente que se suma apenas al Panda Show y la gente de Los Ángeles que le foné. Bueno, Daniela vive en las Carolinas. ¿En qué parte de Carolina vives, este, Daniela? En North Charleston, sur Carolina. En North Charleston. Oh, jefe. Ella es housekeeping, ella se dedica a limpiar casas allá desde hace algunos años. Tiene a su maridín de nombre Francisco, hace cinco años está matrimoniada y tiene una preciosa niña de tres años. Bueno, resulta que papá y mamá, la broma es para Ricardo que es su papá, y su mamá en nombre de Sofía, papá y mamá ya se separaron hace muchos ayeres. Entonces, esa relación ya prácticamente caducó, pero es importante mencionarla, porque de esta relación surgieron tres hijos. Daniela, que está ahí en Carolina, y también en Georgina, y el buen Abraham. Y bueno, resulta que terminó la relación porque el papá dejó a la mamá y a los hijos por otra mujer. Una mujer de nombre María, y con María tuvo otra chiquiringuilla de nombre Fabiola. Esto ya también tiene historia, hace veinticuatro años aproximadamente de esto. Entonces, bueno, ha tenido dos relaciones, pero me comenta Daniela que el papá ha sido muy picaflor. Le encanta, le encanta. Pero ellos tienen muy buena relación, independientemente de todo, de la separación con la mamá y todo el asunto. Han tenido situaciones álgidas en el transcurso de su vida, pero bueno, tienen una buena relación. De tal forma que Daniela es el cómplice del papá, en este caso Ricardo. Confidente, confidente, cómplice no. Bueno, eres confidente, ok. Y cómplice también, cómplice también, no te hagas. Ricardo, el que estamos platicando, cuestión tiene, ha encontrado, no tiene ahora, otra relación con otra mujer que no es lamentada, María. No, no, no. A los 60 años ha encontrado. Oh, bueno, punto de destacar es que Ricardo y María tienen problemas. Y bueno, Ricardo ya tiene el amor de su vida, pero no se ha atrevido a enfrentar, a confrontar, a terminar o a decirle a María que ya tiene otra compañera, que ya es feliz con otra mujer. Todo esto se lo ha comentado Sofía, entonces, perdona Daniela. Entonces Daniela le está haciendo una broma donde le está comentando lo mismo que le está pasando a ella o lo que le pasó a él, le está pasando a ella. Resulta que Francisco la acaba de engañar, ya la dejó por otra mujer, ya abandonó al hijo. Y bueno, ya nos fuimos a una primera parte y las palabras textuales del papá es... ¿Qué podemos hacer, hombre? Unos consejos increíbles en realidad, ¿no? Porque puede así estar de cabrón también. Sí, tal me lo dijo, porque se nota que, no sé si a tu papá le falta un poco de carácter o se esté reflejando en esta situación y claramente lo dijo, como diciendo... Mi papá es muy tranquilo, muy tranquilo, casi no es explosivo ni nada, es muy tranquilo. Él antes de regañarnos o lo que sea, siempre como el consejo, como échale ganas, tú estás al final de la escalera de aquí para arriba, o sea, él siempre... Ay, aquí de la escalera, aquí de la escalera. Y si te quedas al medio de abajo de la escalera ya no puedo bajar más, para arriba. O sea que también puede decir, o se puede aplicar, mira, estás aquí en el nivel de la escalera, ahora para abajo, órale. También lo puedes aplicar, ¿no? Pues también. Bueno, entonces, la reacción de tu papá todavía no ha sido contundente, porque apenas estás en la narración de tu situación, él ya te ha marcado siete veces, este, fuimos a la pausa comercial para enlazarnos a Los Ángeles. Muy buena actuación la tuya, la neta, Daniela, si eres un mercado de lágrimas. Tengo la mejor maestra que es Violetita. Sí, no, hombre, pero sí, sí que le has aprendido la violeta. Algo me tengo que haber dejado escucharla a diario. Hija de Calimán. Oye, bueno, entonces ahorita vamos a retomar la broma, ¿para dónde vas a ir? Pues, este, pues yo sigo en lo mismo, de que qué voy a hacer, él es el único que tiene visa de mi familia, él es el único que me puede venir a visitar, entonces buscar su apoyo moral. Pero, pero, bueno, pero, ok, pero independientemente de eso, tú me comentabas que la broma tiene una moraleja. Tú le estás planteando un escenario donde, pero no estaría bien que en un momento dado con, pues, esa mujer adolorida, traicionada, el gallo solamente llegó, piso y se fue. Este, este hombre que traicionó el amor, la confianza, la dedicación, el proyecto de vida. O sea, no, y aparte coméntale, dile que cuando lo enfrentaste y se le cayó el cantón, también coméntale que Francisco te dijo que por fin había encontrado el amor, o sea, menciona las palabras que ha mencionado tu papá. Y, y de tal forma que cuando llegues y le digas, pero papá, ¿por qué los hombres son así? O sea, yo recuerdo que un día me platicaste, me, me, me comentaste esto, me está pasando lo mismo, es el karma, lo que tú le estás haciendo, lo que hiciste a mi mamá, lo que hiciste a mi mamá, exactamente, yo lo estoy pagando, ahora me cae y el 20 es por tu culpa. Digo, para redondear la broma, incúlpalo en esta situación, ¿te parece? Correcto, ok. Morales, sigue con el drama, pero así como va, y vamos a echarle cara. Señores, ¿listos? ¿Lista, mija? Lista, pandita. Pues marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Panda, panda, panda show, el panda que se expanda, o sea, que se extienda. Mucha suerte para ustedes, les desea el maravilloso único del mundo. ¿Loco, bandés? Mmm, bromas. Dame, 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 dame. ¿Qué pasó, mija, ya más tranquila? Sí, pa, ya un poquito más. No pasa nada. Hija, como te digo, tienen mucha madre, tranquila, ¿ok? Sí, pa, pero... Yo no. De verdad que no sé qué hacer, no tengo fuerzas, no. Mi mundo se cayó. Pues tus hijos te la van a dar, mija. O sea, tu hijo te dio la fuerza para irte para allá y buscar algo mejor para él. Está solito. Y ahora mi hija también. Tú, tú mismo decías, la mía siempre más. Como te digo, tiene mucha madre. Tiene mucha madre. Es que yo no sé si puedo, papá. No puedes, mi hija. La verdad es que las palabras que el gallo me dijo, no, no, no. Las tengo clavadas aquí, no, no, no sé. No sé qué voy a hacer, papá. Él dice que el amor de su vida y que en esa mujer encuentra todo lo que yo no le di. No sé, papá. No sé qué voy a hacer. Pues relajarte, tranquilizarte. ¿Por qué los hombres son así? Dime por qué los hombres son así. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que tú me dijiste cuando tú me platicaste de tus cosas y yo te dije que lo que tú hacías, nosotras lo íbamos a pagar, papá. ¿Ya viste, papá? No, hija. Pues no, no es por ahí, hija. No es por ahí. ¿Ok? No es por ahí. Bueno, ¿me escuchas? Yo le di todo, papá. ¿Qué es tu hija? Yo le di todo, mi hija. Hija, tú ves, mi niña es hermosa, se le entregué. Yo di todo por él, tú sabes, tú conoces nuestra rutina, tú sabes que éramos una buena pareja. Sí, hija. Y después de todo esto me traiciona. De decírmelo, ¿por qué no tuvo el valor de decírmelo? Sí. Ay, amor. Te voy a pedir que te relajes, descansa, descansa, por favor. Sí. ¿Por qué tu número aparece como restringido? O el de la que me estás hablando ahorita. Porque no tengo línea, papá. No tengo para pagar mi teléfono y te estoy llamando. No es una tarjeta. Ah, ya. Y no puedo contestar eso. No puedo, solo puedo hacer llamadas porque no tengo línea. Sí. Me dejó ni nada, papá. No tengo un apoyo. Nada. Estoy sola. Ay, mi vida. ¿Qué te puedo decir, papá? Ven, ven conmigo, papá. Te necesito. Déjame ver cómo le hacemos, ¿sale? Sí, pero por favor, tranquilízate. ¿Torral? ¿Está bien, hija? Papá, ¿por qué se va con las mujeres de esa manera? No, yo no. Yo no. Papá. ¿Qué? Tú sabes que sí. Tú sabes que no. Papá. ¿Eh? Yo nunca me... Nunca me deciste de mis hijos, ¿ok? ¿De acuerdo? Papá, pero... Pero si te muestras con otra mujer y nos dejaste, papá. Nos dejaste. No sabías de nosotros. ¿Quién dices? Papá, yo soy tu hija y yo te lo estoy diciendo. Tú sabes cuántas cosas pasamos mis hermanos y yo y tú no estabas enterado. Ok. ¿Por qué son así los hombres, papá? ¿Por qué traicionan? ¿Me marcas mañana? ¿No tienes WhatsApp tampoco? Cuando yo le pregunté al gallo que por qué me había traicionado, me dijo... ¿Sabes qué me dijo, papá? Sí. Que había encontrado el verdadero amor. ¿Por qué? No lo sé, hija. No lo sé, hija. ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? Yo no me merezco esto. No me lo merezco, papá. Ya lo sé, hija. Entonces, ¿por qué me lo...? No lo sé, hija. Ahora no lo sé. Perdóname, pero... Pues me faltan, me faltan palabras. Me faltan recu... ¿Cómo decirte las cosas? ¿Sí? Lo que te pido es que te tranquilices. Te calmes. ¿Sí? Yo no puedo, papá. Desde el sábado estoy con esto. Desde el sábado porque se fue... Semanas. Preguntándole a él, diciéndole... Oye, esto, oye. Él negándolo, y negándolo, y negándolo. Y burlándose de mí al mismo tiempo. Ay, hija. No sabes cómo me siento impotente. Me siento impotente. Que estando allá... Me sería difícil... Imagínate a esta distancia. Mis hijos, papá. Mis hijos. ¿Qué puedo...? ¿Qué te puedo aconsejar? Que te acerques a una amiga. ¿Sí? ¿Qué es lo más que te puedo yo ahorita es aconsejar? No, no tengo amigas, papá. Quiero que tú sabes que aquí no me relaciono con mucha gente. Solo mi trabajo y ya. Estoy sola. Sola. Otra vez. ¿Qué te puedo aconsejar? Ay, mi hija. Hola, papá. ¿Qué te puedo decir? Pues como yo, lo que te aconsejo es que ya... Ya te vengas para acá. Y aquí vamos a hacer las cosas... ¿Pero cómo me voy a ir si no tengo un peso? Voy a llegar peor de como me vine. ¿Y qué tiene que ver eso? Ay, papá. ¿Qué piensa de peor? ¿Qué hago? Y peor para igual darle más vida a mis hijos, mamá. No, mamá. ¿Y qué va a ser lo mismo que va a ser allá? Pero tú sabes que por lo menos Armando está bien. Y aquí Vanga, pues también más y su papá, pero... Tranquiliza, hija. Mañana te... Mañana me marcas, ¿no? O busca una, este... Un teléfono de alguien que te... Que te presta para poderte marcar yo, hija. No, aquí no hay nadie. Cuando tú me placerabas y todo pasarlo, no lo entendía, papá. No te entendía. Ahora ya lo estoy entendiendo. Ay. Fue como un objeto para él nomás. Me usó y ya me tiró. Como basura. No, no digas eso. Tú sabes que no. Tú me demotras. ¿Ok? ¿Y por qué no me lo demuestro? ¿Por qué no me lo demotró, papá? Lo tienes que demostrarte a ti mismo. Por lo menos, por lo menos, por lo menos hubiera tenido el valor de decírmelo en la cara. ¿Sabes qué? Ya no estoy bien contigo. Ya no me gusta. Ya no sé lo que sea. Por lo menos. Pero no así. No de esa manera. ¿Por qué engañar? ¿Por qué crear ese sufrimiento en las personas? ¿Por qué no tienen el valor, papá? De decir a la cara lo que es. Así como tienen el valor de andar de cabrones con una y con otra. Y que andan y se andan paseando y muy felices. ¿Por qué no tienen el valor de decirle a la mujer? A la mujer que le ha dado tantos años. ¿Por qué no tienen el valor de hablar a la cara? Son diferentes situaciones. No creo. Yo no creo, papá. Perdóname. Perdóname por no poderte ayudar. Me siento... Me siento muy... Yo no te entiendo, papá. Esa respuesta a mí no... No me está ayudando. ¿Qué quieres que te diga, hija? No sé, no sabría decirle. Dime cuál es la diferencia de situación, papá. Ah. Ay, no lo sé. Tú necesitas... Calma. Mañana hablamos. Mañana hablamos. Por favor. ¿Por qué no me puedes contestar, papá? No. Yo no tengo la respuesta. ¿Será porque sí eres igual que él, papá? No, no, no creo. No, no lo creo. Todos son iguales, papá. Todos son iguales. Yo no lo quería creer, pero sí. Hasta tú pareces ser. Son diferentes situaciones, hija. Yo nunca... Nunca los abandoné del todo. Yo siempre me mantuve al margen. Pero... Pero ahí estaba yo. ¿Sí? Aunque sea cada ocho días o cada quince días ya estaba. Con ustedes. Por eso, papá. ¿Cuál es la diferencia? Por eso. Pues yo no voy a dejar desamparada ni a ustedes, ni a Mari. ¿O qué? ¿De acuerdo? ¿Tú crees que una casa, dinero... ¿Tú crees que eso es suficiente? Hija. Hija, no me escupes a mí de lo que te está pasando ahorita. Por favor. Papá, pero es que... ¿Cómo va a ser que no? Si están igual. ¿Por qué los otros que están igual? No, hija. No, hija. Serena, por favor, serénate, ¿sí? Serénate, tranquila. Contéstame. ¿Quieres que estar a probar nuevamente? Contéstame algo, ¿ok? Sí, dime. Solo esta pregunta y ya. Dime. A ver si me la puedes contestar con toda mi interidad, papá. Sí, hija. ¿Cómo soy el Panda Show? A toda máquina, pituela. ¿Qué pasó, Ricardo? Buenos consejos, ¿eh? Buenos consejos. Muy bien. Estás como para escribir un libro, ¿eh? Ya ni porque tu hija estaba desesperada y decía con todo el corazón. Dime cuál es la diferencia con... No, 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 no. No, 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 no. Oye, pero, pero vi cómo tu papá nunca sopo darte una respuesta en nada. No, pobrecito. Y planteaste el caso, tal como acordamos, de que planteaste tu caso, de lo que él hace, de que no tiene el valor, porque los hombres no enfrentan, porque no le dicen en este caso a la mujer con la que viven o con la que están casadas, si ya tiene otra relación, decirle, pues, ¿sabes qué? Pues ya no te quiero, ¿no? Pues, ¿por qué no? El valor, porque yo nada más te decía, no, pues... ¡Panté el amor con mi papá, que te va a encabronar! No sé, pues es que no es lo mismo. Ya, le estamos marcando, pero no entra Chancluda. ¡Chale! La desesperadita y unos cuates, ¿eh? No entra, no entra la llamada, no entra, ¿entiende? A ver si contesta. Ay, ¿cuál será la diferencia? ¿Cómo dijiste? ¿Sabes, panda? Pues se me lengua la traba. A ver, vamos a marcar ya una línea de DF, por favor, este, Marcelita. No, creo que, creo que tu papá no. ¿Tu papá no se ha escuchado? Ay, me la hagas panda. Mi papá es bien bromita, él es bien bromita. Buscón de voz, la llamará. Bueno, no seas malita, mándale un WhatsApp, dile, ay, papá, ¿sabes qué? Contéstame. Este, aguántate, te hice una broma mientras voy a la pausa. ¡Regreso! O sea que el papá es bromista y ahora que lo bromearon, ya no quiere contestar. Aparte, imagínate, después de todo lo que dijo, bueno, prácticamente nada, ¿verdad? Yo, yo te digo a ti porque tú eres el único que tal vez puedas venir a, 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 a darme un poco de apoyo. ¿Qué pasó, hija? O sea, yo, o sea, yo me dejó, papá. Me dejó por otra. Tranquila, mija. Papá, te lo juro que no sé, yo tengo fuerzas, no, no, y no fui a trabajar. No sé qué hacer, papá. Este. No sé por qué me hizo esto, si yo... No sé, papá. ¿Qué voy a hacer? Mija, este, tranquila. No pasa nada, ¿ok? Es solamente un cabrón, ¿de acuerdo? Papá. Solamente es un hombre. Papá, pero... Pero mi niño, papá. No es tan suyo, papá. Así como yo, no te tome a ti. Yo no quiero que pase por lo mismo, papá. Mija, tranquila, no pasa nada. ¿Qué voy a hacer yo sola? ¿Qué voy a hacer yo sola? Tú sabes, aquí la vida es un poco difícil. Sí, yo con la renta. Yo no sé quién es. ¿Desde cuándo se fue? El sábado, papá. Yo lo estoy marcando ahorita. No, papá, no le llames, papá. Yo le dije que yo iba a platicar contigo. Bruno quería que se fuera, papá. Yo le rogué que no se fuera. ¿Y sabes qué me dijo, papá? ¿Qué dijo? Que tú, ¿qué le podías decir? Que tú, ¿qué le podías decir? Si tú, ¿cómo estabas? Pues sí. ¿Y ahora yo qué voy a hacer, papá? Yo no le quiero decir a mi mamá. Yo no le quiero decir a nadie porque no los quiero preocupar. Bueno. Tienes todo, vente ya. No, papá. Mi niña sin papá, igual que mi hijo. ¿Qué voy a hacer? Hay muchos trucos por eso. Hombre, eso hay muchos. ¿Sabes qué? Gana se paró en la puerta. Así como mi mamá decía que yo me paraba y le dijo a su papá que no se fuera y no le importó. Fue con la otra, papá. ¿Por qué no se está pasando esto, papá? ¿Por qué los hombres son así? Ay, no, ya se le cortó. Me llevaba manejando el hijo de Calimani y se le cortó. ¡Papita, estoy llorando! Oye, eres una teatrera, mija. Oye, ¿cómo le dijiste? Lo que pasa es que de verdad hay una historia muy fea detrás de todo esto. Sí, de verdad, sí, sufrimos. Mis hermanos y yo por falta de un padre. Entonces, pues sí, sí, o sea, naturalito me está saliendo. No, hombre, y aparte, oye, ¿tu marido es el gallo? O sea, ¿solamente pisó y se fue? ¿Y tu jefe cuando te dijo...? Me está marcando, me está marcando. Aguántame, aguántame, aguántame. No le contestes. Tengo que las armas de Los Ángeles, California. Buena pausa, regreso, no tardo. And the show. El norte empecillo. Bueno, voy a estar a las Carolinas. Ahí está Daniela. Dani, ¿cuántas veces te ha marcado tu papá? Como ocho veces, pandita. Ocho, tan poquitas. Ocho veces. Sí, dice que me ha mandado. Me entra la llamada. Oye, ¿y te ha mandado algún mensaje o algo? Sí, dice que le marque otra vez. Bueno, déjame poner en contexto para la gente que se suma apenas al Panda Show y la gente de Los Ángeles que le foné. Bueno, Daniela vive en las Carolinas. ¿En qué parte de Carolina vives, este, Daniela? En North Charleston, por Carolina. En North Charleston. Oh, Dios. Ella es housekeeping. Ella se dedica a limpiar casas allá desde hace algunos años. Tiene a su maridín de nombre Francisco. Hace cinco años está matrimoniada y tiene una preciosa niña de tres años. Bueno, resulta que papá y mamá, la broma es para Ricardo, que es su papá, y su mamá en nombre de Sofía. Papá y mamá ya se separaron hace muchos ayeres. Entonces, esa relación ya prácticamente caducó, pero es importante mencionarla, porque de esta relación surgieron tres hijos. Daniela, que está ahí en Carolina, y también en Georgina. ¿Y el buena más? Mi hermano Abraham y mi hermana Georgina. Abraham y Georgina. Y después deja a Sofía por irse por Mari. Y con Mari tiene, bueno, más bien Mari es la media hermana. ¿Cómo se llama la mamá de Mari? No, no, Mari es la esposa. Ah, ok. ¿Y cómo se llama tu media hermana? Fabiola. Fabiola. ¿Y tuvo más hijos con Mari? No, ya no. Mari tiene una hija aparte. Ok. Ella es madriana, pero esa es... Sí, claro, pero ya tiene veintitantos años ya. Ok, entonces, solamente tuvo una hija con su otro matrimonio. Ahora, que tú sepas, solamente son esos cuatro hermanos. Sí, que yo sepa, sí. Sí, porque después de Fabiola, mi papá cerró fábrica. Ya sabía que iba a seguirme, pito loco, ya no quiso dejar más hijos. Ok. Yura, ¿tú cómo sabes y de quién está enamorado ahora don Ricardo? Sí, sé, pero no lo puedo decir porque su esposa todavía no sabe. Sí, entonces, pues ya si se entera por la broma, ya por lo menos que le cueste trabajo saber quién es. No le voy a hacer toda la chamba. O sea que tú no tienes buena relación con Mari. Hace tres años ellos vinieron para acá, me vinieron a visitar. Primero yo no quería, yo le dije a mi papá que yo a ella no la quería aquí, pero bueno, ya entre una cosa y otra, bueno, la señora la verdad se portó bien. O sea, nunca dijo nada igual, pues ya que le quedaba, ya estamos grandes, ya si me dice algo, pues sí la siento bien chingadazo. Ya no es lo mismo. Ha sido más clara. Pues sí, pues sí, ya no ponía a hacer sus gocerías ni nada porque ya estamos grandes. Con mis hermanos también ya se lleva bien y según hay muy preocupada por ellos, pero pues ya, ya que le queda, ya estamos grandes, ya no somos unos mocosos, ya no nos vamos a dejar, ¿verdad? Te imaginé sentándola de un fregadazo a la marita. No, y sí, me está hecho parrita, me lleva como, no, como a la cintura yo creo. Órale, ¿de qué se trata la broma para Ricardo? A ver, platícame. Ok, perfecto, entonces ahora él está muy contento con su nueva novia, está muy feliz, y él dice que hasta que. Entonces, él no tiene el valor de terminar su revolución. Se te cortó, él dice hasta que, ¿qué? Hasta que lo cachen. Ah, o sea, digamos lo que me decías, él anda con otra relación, una X persona, pero Mari no lo sabe. No lo sabe. ¿Y sigue viviendo con ella? Ya tienen muchos problemas, sí, ya tienen problemas, pero no lo sabe. O sea, anda, tiene a su amante, pues. Exactamente. Oye, ¿y tú cómo es que sabes todo este chisme que tu papá te lo platica? Porque mi papá me lo contó. O sea, que tú eres su confidente. Hace, en febrero vino a estar un tiempo aquí conmigo y me platicó todo, y la verdad, pues, pues, qué bueno, me da gusto si es feliz, qué bueno, ¿verdad? Pero que sea un poco más hombre y que termine su relación antes de empezar otra, porque daña a terceras personas. O sea, que tú quieres darle una lección a tu jefecito. Exactamente. Oye, está bien, no me digas nombres, pero ¿cuántos años le lleva o cuántos años menor es la otra mujer con la que ahorita está enamorado papá? Eh, la verdad, no tengo idea, pero como unos diez, tampoco es una jovencita. Ah, ok, también es una añora. No le gustan las muchachitas. Bueno, y qué broma, ya estoy ansioso, qué broma, Daniela. Ok, 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 quiero decirle ahora que yo soy la engañada, que mi marido me dejó por otra. O sea, lo mismo, lo mismo, pero puesto en tu persona. Exactamente, a ver ahora qué reacciona, a ver qué consejo me pueda, porque pobrecita de mí, me quedé sin mi marido, me engañó por otra. Entonces, mi hija, que tiene tres años, va a estar sin su padre. ¿Qué voy a hacer? Sas, ¿cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Francisco. Francisco. Ok, ¿cuánto tiempo llevas con él? Cinco años. ¿Y cómo lo cachaste? ¿Cómo supiste que tenía otra relación, que tenía un amante? Pues, por mensajes, y lo confronté, y me lo negó, tal vez, y pues... Y bueno, resulta que terminó la relación porque el papá dejó a la mamá y a los hijos por otra mujer. Una mujer de nombre María. Y con María tuvo otra chiquiringuilla de nombre Fabiola. Esto ya también tiene historia. María hace veinticuatro años, aproximadamente, de esto. Entonces, bueno, ha tenido dos relaciones, pero me comenta Daniela que el papá ha sido muy picaflor. Le encanta. Le encanta. Pero ellos tienen muy buena relación, independientemente de todo, de la separación con la mamá y todo el asunto. Han tenido situaciones álgidas en el transcurso de su vida, pero bueno, tienen una buena relación. De tal forma que Daniela es el cómplice del papá, en este caso Ricardo. Confidente, confidente, cómplice no. Bueno, eres confidente, ok. Y cómplice también, cómplice también, no te hagas. Ricardo, el que estamos platicando, cuestión tienes es. Ha encontrado, no tiene ahora, otra relación con otra mujer que no es lamentada, María. No, no, no. A los sesenta años ha encontrado. Bueno, punto de destacar es que Ricardo y María tienen problemas. Y bueno, Ricardo ya tiene el amor de su vida, pero no se ha atrevido a enfrentar, a confrontar, a terminar o a decirle a María que ya tiene otra compañera, que ya es feliz con otra mujer. Todo esto se lo ha comentado Sofía, entonces, perdona Daniela. Entonces Daniela le está haciendo una broma donde le está comentando lo mismo que le está pasando a ella o lo que le pasó a él, le está pasando a ella. Resulta que Francisco la acaba de engañar, ya la dejó por otra mujer, ya abandonó al hijo. Y bueno, ya nos fuimos a una primera parte y las palabras textuales del papá es, ¿qué podemos hacer, María? Unos consejos increíbles en realidad, ¿no? Porca, pues que pueda así estar de cabrón también. Sí, tal vez lo dijo, ¿eh? Porque se nota que, no sé si a tu papá le falta un poco de carácter o se esté reflejando en esta situación y claramente lo dijo, como diciendo, bueno. Mi papá es muy tranquilo, muy tranquilo, casi no es explosivo ni nada, es muy tranquilo. Él antes de regañarnos o lo que sea, siempre como el consejo, como échale ganas, tú estás al final de la escalera de aquí para arriba, o sea, él siempre... Ay, aquí de la escalera, aquí de la escalera. Si te quedas al medio abajo de la escalera, ya no puedo bajar más, para arriba. O sea, que también puede decir, o se puede aplicar, mira, estás aquí en el nivel de la escalera, ahora para abajo, órale. También lo puedes aplicar, ¿no? Pues también. Bueno, entonces, la reacción de tu papá todavía no ha sido contundente, porque apenas estás en la narración de tu situación, él ya te ha marcado siete veces, este, fuimos a la pausa comercial para enlazarnos a Los Ángeles. Muy buena actuación la tuya, la neta, Daniela, si eres un mercado de lágrimas. Tengo la mejor maestra que es Violetita. Sí, no, hombre, pero sí, sí que lo he sorprendido. Claro, 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 me tengo que haber dejado escucharla a diario. Hija de Calimán. No, oye, bueno, entonces ahorita vamos a retomar la broma, ¿para dónde vas a ir? Pues, este, pues yo sigo en lo mismo, de que qué voy a hacer, él es el único que tiene visa de mi familia, él es el único que me puede venir a visitar, entonces buscar su apoyo. Moral. Pero, pero, bueno, pero, ok, pero independientemente de eso, tú me comentabas que la broma tiene una moraleja, tú le estás planteando un escenario donde, pero no estaría bien que en un momento dado con, pues, esa mujer adolorida, traicionada, el gallo solamente llegó, piso y se fue. Sí, fue. Este, este hombre que traicionó el amor, la confianza, la dedicación, el proyecto de vida. O sea, no, y aparte coméntale, dile que cuando lo enfrentaste y se le cayó el cantón, también coméntale que Francisco te dijo que por fin había encontrado el amor, o sea. Menciona las palabras que ha mencionado tu papá, y de tal forma que cuando llegues y le digas, pero papá, ¿por qué los hombres son así? Sí, o sea, yo recuerdo que un día me platicaste, me comentaste esto, me está pasando lo mismo, es el karma, lo que tú le estás haciendo, lo que hiciste a mi mamá, lo que hiciste a mi mamá. Exactamente, yo lo estoy pagando, ahora me cae y el 20 es por tu culpa. Digo, par. Pandapodradio.com Hola. Buenas noches, Tandita. Buenas noches, Dani, ¿cómo andas, mija? Buenas noches, bien, bien, aquí emocionada. Buena onda, ¿cuánto tiempo escuchando el Panda Show allá en Las Carolinas? Aquí, poquito, la verdad, porque te escuchaba en una aplicación, pero luego cambié de teléfono, ya no te podía escuchar, y ahora tiene como tres, cuatro meses que por YouTube te escucho todos los días Panda, ya no escucho nada más que el Panda Show. Ándale, Daniela, ¿y a qué te dedicas, mija? Limpio casas. Limpias casas, ¿y cuántas casas al día te vientas? Ah, no, no muchas, una, dos. Una, dos, pues depende ahí lo que pase. Y depende de la chamba. Y depende de la chamba, y depende de todo. Platícame tu broma, Daniela, ¿quién coturreamos? Quiero hacer una broma a mi papá. ¿Y cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Ricardo. Ricardo, si te puedes mover un poquito, Daniela, porque tu señal no es muy buena y se entrecorta y no se oye muy clara. Oye, ¿y Ricardo está en México o está en los Estados Unidos? Está en México, ahorita. Esa diferencia. Ya, no, entonces ya me moví. Ah, bueno, porque de repente escuchabas bien lejos. Oye, ¿y qué broma para Ricardo, Daniela? Mira, este, mi papá, cuando vivía con mi mamá, eso ya tiene más de 25 años, no sé. Este, se divorciaron por una infidelidad de mi papá. Ándale. Ajá, entonces mi mamá cura y se jura que mi papá se terminó casando con, pues con la amante. Pero no lo sabe. ¿Verdad? No, ella está bien segura. Mi papá es el que lo niega. Ah, ok. Mi papá niega a veces, o sea, que sí andaba de canijo, pero no era con ella. Ella la conoció, o sea, después de que se divorció de mi mamá. Oye, pero, pero, ¿hace cuánto tiempo se separaron papá y mamá? ¿10 años? Pues, yo tenía como unos 3 o 4 años. ¿Y ahorita cuánto tienes? Ahorita yo tengo 28. Bueno, voy a cubrir 28 apenas. Este, entonces ya tiene más de, unos 25 años. Sí, un buen rato. 24, pero ella sí, más o menos. Ok. El chiste es que mi, mi, mi hermana, que es hija de mi papá, con su otra esposa, ella se llama Mari, este, tiene 24 o 23 años. O sea, bueno. Entonces, bueno, pues, la rata, digamos que no fue mala, pero tampoco fue buena. Mi papá cumplía con, damos nuestra atención y hasta se acabó. Muy pocas veces nos iba a ver y con la señora nunca tuvimos buena rata. Bueno, porque, pues, mi mamá siempre se echaba tierra y, pues, la bruja. Daniela, muévete otro pequito, amiga. Porque que te hayas movido no ha funcionado mucho. Sí. ¿Y ya lo ha hecho talidad? Hijo, es que no sé exactamente en qué parte. Vete al lugar donde tú sepas que tiene señal. Ok, a ver, mamá, voy a salir de la casa. Ándale, mira, buena idea. Ok, ya está. Buena idea. Ok, lo que pasa es que platicas y medio se te recorta, entonces la historia no queda tan completilla. Ok, ok, ok. Bueno, pues, te decía, ¿verdad? Entonces, este, la relación con mi madre, se puede decir, nunca fue buena. Claro. Porque la señora no dejaba que mi papá nos fuera a ver. Cuando mi papá nos iba a ver, que era muy de vez en cuando, era escondida de su señora. Mmm, chala. Entonces, ajá, bueno, pues, pues, ya pasaron los años y lo que tú quieras. Mi papá siempre fue ojo a lesbre, siempre anduvo de canijillo, pero nunca, nunca, o sea, con una relación como de algo formal. Ahora resulta que ya está enamorado otra vez el señor. De otra mujer, claro está. De otra mujer, claro está. Y ya no aguanta a su mujer. No, hombre, tu jefe es mi dolor. ¿Qué edad tiene tu papá? Él ya tiene 60 años. Ok, espérame, antes de que sigas, ¿cómo se llama tu mami? Mi mamá se llama Sofía. ¿Y cuántos hijos tuvo con Sofía? Tres. ¿Eres tú, Daniela? Ya, ya confirmé por amistades a lo mejor de que sí es verdad. Ya me dijo que sí y ya se fue de la casa. Perfecto, entonces, todo lo que él está pasando y que te ha confesado meses antes, va a ser la misma historia para ver el que opina y cómo lo enfrenta. Ok. Exactamente. ¿Estás lista? Lista, pandita. Pues marcamos las bromas en el Panda Show. Hola, un saludo muy cariñoso para el programa del Panda Show. Soy Erika Buenfil, un beso muy grande para todos. Bromas. ¿Puedes pasar de privado? Claro, claro, pues por supuesto. Pues tiene que ser un privadín, si no, ¿cómo? Pandita. Mande. A mi papá le gusta tu mamá. Hija de tu madre. La llamarás de cobrinar. Oh, Dios. Oye, Daniela. ¿Qué pasó? Ingarinani. De todo gusto, Pandita. Decir, es ok. Quita, 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 quita. Actitud, actitud. Contesta, don Ricardo. Contesta. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Cómo estás, pa? Marcándome, ¿verdad? ¿Mando? Ya sé. No te escucho, pa. ¿Te puedes mover? ¿Papá? ¿Bueno? ¿Papá? Demonio, ya se le cortó. ¿Sabes qué? Entró muy mal porque incluso de repente oye... ¿Quién sabe de dónde estará? ¿Quién sabe dónde estará metido ese señor? Sí. ¿Vincillo cochino? No, pues está ahorita, mira, este día, esta hora de seguro está con la chica que te... Con la mujer que te comentó. Ojalá no te marque él. Con el nombrado. Sí, ¿sabes qué? Tiene problemas de señal tu jefe. No, no entra y bueno. Ya me está marcando, Pandita. Ay, Dios, no le contestes. ¿Puedes hacer rima de tres? No, no. No. Este, sí. Ok, ya le marco de aquí. Deja que cuelgue y yo le marco de aquí. No, más bien, espérate. Déjale marco otra vez. Le marco en caliente. Si ya se cortó, le marco. No, todavía no se cortó. Vamos a ir insistiéndole. Es que así tenemos mayor el control. Ok, déjame cancelar la llamada. Sí, cancela, Cela. Ya. Ya está. Ok. Ay, que entre. Tres. Demonios. De nuevo. Ok. Ya te está mandando mensajes, ¿verdad? No, me llegó acá en el bus. Ok. Ahí está, cinco segundos. Siete. Oh, Dios. No puede ser. Le marco, Pandita. No, espérame, espérame. Ok. Es que, mira, lo que pasa es que cuando se hace llamada E3 no podemos irte ayudando, esto por aquí, vete por acá. No, perfecto. Y, pues, ahí te la tienes que robar tu sola. ¿Dónde vos la llamarás de cobre? ¿Dónde andará este condenado? ¿Quién sabe? Demonios. Demonios. Dos. Cinco. Creo que era la buena. Siete. Pera. Diez. Ahí está, ahí está. Ahí está. Escucha. Bueno, bueno. Sí, yo te escucho, ¿qué onda? Pa, tienes bien mala señal, pa. No, que pues estoy manejando, mija. Ando en el viaje, ahorita. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa, mi vida? No, ¿qué onda, mija? Pa, es que quería hablar contigo. No te preocupes, mija, tranquila. Tranquila. ¿Qué pasa, pa? Tu mamá está muy, este, muy estresado, pero no, o sea, no. No, pa, pero es otra cosa, pa. A ver, ¿qué cosa, mija? Pa, tú sabes que yo nunca les he dicho de problemas que yo tenga aquí, pero de verdad, pa, no sé qué hacer. ¿Por qué, mi amor? No, 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 no sé, pa.